El Asadero Les vamos a preparar lo que es Mira nomás, impresionante paquete Si usted va a hacer su carnita Alzada a la barbilla Ok, pues bienvenidos Este es el Asadero, el día de hoy Desde la Plaza de la Corregidora Nos venimos a Cuerdos Chuecos, nos encontramos en el Asadero Y dijimos, oh, ¿por qué no, papá? Así los toros, mira nomás Es la costillita, imagínese usted En su asadero, en el rancho En el jardín, en el parque, con la familia Y preparar al puro estilo Monterrey, Nuevo León Estos bonitos, y bellísimos Y preciosos, y suculentos Trocitos De costilla Con un pollo, de verdad, vale la pena Esta es una opción que usted tiene Déjese de la chuleta, déjese de De la rachera ¿Por qué no, algo más barato Con costillita? ¿Y por qué no, algo más barato Con un pollito al carbón? Señores, esto es Mira nomás, acompañado Por favor, sígueme por acá Acompañado de Unos chilos toreados jalapeños Papá Acompañado de unas cebollitas Así, este Cambrai Asaditas Y por supuesto, el nopalito, ¿no? A gusto Así es el asadero de las buenas, las malas El bambam La próxima semana Estaremos ya en aguas calientes Y con algo nuevo para usted Hoy fue el pollito asado Al carbón Hoy fue la costillita Chulada, chuleta Impresionante La próxima semana Trataremos de llevarle algo nuevo Algo de novedoso Y lo más importante Que es Económico Así que No se pierdan el asadero Este es nuestro primer asadero Hoy viernes Cuernos Chuecos Al aniversario Desde Querétaro Plaza Plaza de la Corregidora Y ya nomás Impresionante Nosotros continuamos Esto fue El asadero A ver los pelados Chile estoreado Cebollita Los palitos Hermosa Así que Vale la pena Mire Se compra Un cuarto de chorizo Se compra Cuatro pedacitos de bistec Se compra Dos patas de pollo Y miren Más chulada Así es el asadero De las buenas, las malas Este es el primero De mucho Desde Querétaro Desde la Plaza La Corregidora Para compartir Con los buenos amigos Que lo disfruten Yo Con su permiso ¿Verdad? Jaja Ay chulada El asadero